El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez Rendiles, por el eterno descanso de Yasmín Carrero Mora, el Dr. Samuel Darío Mogollón, el Dr. Joel Contreras, por Arturo Pérez, Virginia Montañez. Pedimos también por la salud de José Rosario Rodríguez y en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida de Xiomara Rico y por todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza o porque no quisimos. Y con la mano derecha en el corazón y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo. Lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a la Padre. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tuyidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, Dijo la acción de gracias, Los partió, Y los fue dando a los discípulos, Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, Y recogieron las sobras, Siete cestas llenas. Palabra del Señor. La iglesia hoy nos presenta al profeta Isaías. Profeta Isaías que sigue narrando la llegada del Mesías, el Mesías esperado por todo Israel. Y vemos claramente a quién se refiere, A Jesús, El Emmanuel, El Dios con nosotros, El Dios humanado, El Padre que ha enviado a su Hijo, Ese Hijo que se ha vuelto semejante a nosotros, Menos en el pecado. Y vemos también, Como el salmista, Repetíamos un antífona, Habitaré en la casa del Señor, Por años sin término. Haciendo referencia también, A la casa del Padre, La casa de Dios. Y todos queremos participar, En esa casa celestial, En esa casa, Que recibe a todos, Indiferentemente, La raza, Condición, Indiferentemente lo que seamos. Dios no tiene preferencias, Dios nos recibe, A todos con ojos de misericordia. Y es de allí la presencia también, De Jesús que nos narra, El Evangelio de Mateo. Ese Jesús, Que va a un monte, Recordamos que Jesús siempre se retiraba, Solo, A un monte, Para orar, Para hablar con Dios. Orar, Es hablar con Dios, Como un amigo. Él me habla, Yo le escucho, Yo le hablo, Y él me escucha. Y nosotros que somos sus hijos, Debemos siempre, Orar también, Así como Jesús. Padre, En tus manos coloco lo que soy, En tus manos coloco lo que tengo, Todo es obra, Y gracia, A ti. Todo es tuyo, Todo lo que existe, Y todo lo que ha sido creado, Es de Dios, Y a él pertenecemos. Y es por eso que estamos también nosotros, Invitados, A orar, A hablar con Dios, A presentarles nuestras miserias, A presentarles también nuestras súplicas, A presentarle a Dios también, Todas nuestras necesidades, Nuestra pequeñez, Nuestras dificultades, Y ese Jesús, Que sube un monte, Luego, Se sienta, Se sienta, Para enseñar, Para enseñar a la gente, Para predicar la buena nueva, Para hablarles, Del Padre Eterno, Y, Vemos, Como el evangelista Mateo, Explica, O narra, Que le van acercando, Cojos, Lisiados, Ciegos, ¿Para qué? Para que Jesús, Para que Jesús, Los curara, Los sanara, Y allí vemos claramente, Como, En nuestra sanación, Como, En nuestra liberación, En nuestra salvación, Hay unos instrumentos, Unas personas, Que nos acercan, A donde está, Jesús, A donde está Jesús, Enseñando, A donde está el maestro, A donde está Dios, Y esas personas, Que nos acercan, Nos ayudan, A encontrarnos con Dios, Son esos instrumentos, Que Dios coloca a nuestro lado, Recordar, Que no estamos solos, Dios, No nos abandona, Al contrario, Nosotros somos, Los que abandonamos a Dios, Y vemos, Que esos cojos, Esos lisiados, Esos ciegos, Comenzaron a ser sanados, Comenzaron a ver, Comenzaron a caminar, Y la gente empezó, A darle gloria, Al Dios de Israel, Empezó a alabar, A glorificar a Dios, Pero, Vemos también otra parte, Jesús, Siente lástima, Siente compasión, De toda esa gente, Que está allí presente, Y coloca un número específico, Llevaban, Tres días, Sin comer nada, Y vemos que Jesús, Le da participación, También a sus discípulos, ¿Cuántos panes tienen? Cinco panes, Y varios peces, Jesús recibe, Esa bendición, Recibe esa ofrenda, De los discípulos, Que a su vez también, Es la misma ofrenda, De la gente, Lo que tenían allí, Pero hace la plegaria, Hace la oración a Dios, Y vemos el milagro, El milagro, De la multiplicación, De los panes, Vemos como, Dios, Por medio de esa acción, De gracias, Por medio de esa oración, Multiplica, El alimento, Para todos, Y le sobra, Nosotros debemos también, Ser multiplicadores, De la buena nueva, Multiplicadores, De la buena noticia, Multiplicadores, De ese Jesús, Que viene a salvarnos, Que ya ha venido, Hace más de dos mil años, Y que cada vez, Se hace más presente, En nuestras vidas, Y nosotros también, Debemos ser esas personas, Esos instrumentos, Que ayudamos, A acercar a los demás, A donde está, Jesús, Debemos ser también, Propagadores de la salvación, De esa salvación, Que viene de Dios Padre, Pedamos a Dios nuestro Padre, Que cada día, Nos permita ser, Esos multiplicadores, De la buena nueva, De la buena noticia, Multiplicadores de, Cosas buenas, Y que así como Jesús, Y que así como esos discípulos, Y que así como esos cojos, Esos ciegos, Esos lisiados, Podamos acercarnos, Cada día más a Él, Él, Que Él es el dueño de la vida, Él, Que nos dice, Que nos acerquemos a Él, Vengan a mí, Todos los que estén cansados, Y agobiados, Que yo, Los aliviaré, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Por intercesión, De todos los santos, Presentemos a Dios, Nuestras peticiones, Pedimos por la Iglesia Universal, El Papa Francisco, Nuestro Obispo Mario, Por nuestro Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, Por todos y cada uno, De los sacerdotes, Para que cada día, Seamos esos propagadores, Multiplicadores, De la buena noticia, De esa misión, Que hemos recibido, A través de la Iglesia, Roguemos al Señor, Pedimos por la salud, De todas las personas, Que están enfermas, Pedimos por todos aquellos, Que han sido intervenidos, Quirúrgicamente, En este tiempo, Por todos aquellos, Que están padeciendo, También, A causa de la pandemia, Del COVID-19, Pedimos por todos aquellos, Que están postrados, En una cama, En un hospital, Para que tu Señor, Pase su mano sanadora, Sobre ellos, Pasa aliviando, Cada una de sus dolencias, Roguemos al Señor, Pedimos también, Por todas aquellas personas, Que han pedido, De nuestra oración, Para que tu Señor, Sea su consuelo, Su fortaleza, Su ayuda, Roguemos al Señor, Pedimos también, Por el eterno descanso, De todos nuestros familiares, Amigos, Y conocidos difuntos, De manera especial, Los que hemos encomendado, Al inicio de esta celebración, Para que tu Señor, Le concedas, El descanso eterno, Y le lleva a participar, También, De la vida eterna, Roguemos al Señor, Pedimos por todas las instituciones, Que se dedican, A ayudar, A hacer esos multiplicadores, En este tiempo de pandemia, En este tiempo de emergencia sanitaria, En este tiempo también, En que muchos han, Sufrido, Han perdido sus casas, A causa de la lluvia, Para que esas instituciones, Esas comunidades, Todas esas parroquias, Ese grupo de personas, Que están trabajando con ellos, Les multiplique, Por su generosidad, Roguemos al Señor, Todos y cada uno de nosotros, También tenemos, Una intención en nuestro corazón, En este momento de silencio, Coloquemosla, En las manos de Dios, Roguemos al Señor, Escucha Padre de bondad, Padre compasivo, Y misericordioso, Estas peticiones, Que colocamos en tus manos, Escucha aquellas, Que han quedado, En los más profundos, De nuestros corazones, Y que solo tú conoces, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre Señor, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Bendito seas Señor, Bendito seas Señor, Por ese pan que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Bendito seas Señor, Bendito seas Señor, Bendito seas Señor, Bendito seas Señor, Bendito sea Señor, Bendito sea Señor, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos en su muerte, proclamamos en tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Cecilia, Yasmín, Samuel Darío, Joel, Arturo, Virginia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos y felices los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Y nos colocamos también en las manos de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Esperanza, Madre de Consuelo. Para que interceda también por todos los que están enfermos, por todos los que están pasando por alguna tribulación, algún momento difícil. Y a la Santísima Virgen María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A ser propagadores, multiplicadores de la Buena Nueva, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.